Lunes de la octava de Pascua Del Evangelio según San Mateo Capítulo 28 del versículo 8 al 15 Después de escuchar las palabras del ángel Las mujeres se alejaron a toda prisa de sepulcro Y llenos de temor y de gran alegría Corrieron a dar la noticia a los discípulos Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron Entonces les dijo Jesús No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos Que se dirijan a Galilea, ahí me verán Mientras las mujeres iban de camino Algunos soldados de la guardia Fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes De todo lo ocurrido Estos se reunieron con los ancianos Y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados Con estas instrucciones Digan durante la noche Estando nosotros dormidos Llegaron sus discípulos Y se robaron el cuerpo Y si esto llega a oídos del gobernador Nosotros nos arreglaremos con él Y les evitaremos cualquier complicación Ellos tomaron el dinero Y actuaron conforme a las instrucciones recibidas Esta versión de los soldados Se ha ido difundiendo entre los judíos Hasta el día de hoy Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dos grupos de personas han visto el sepulcro vacío Y corren a anunciarlo Aunque de forma muy distinta Las mujeres y los guardias No es pequeño el mérito de aquellas mujeres seguidoras de Jesús Jesús les había acompañado y ayudado durante su ministerio Estuvieron presentes al pie de la cruz Con una valentía que dejaba en evidencia La cobardía de la mayoría de los apóstoles Son también las que acuden antes el sepulcro Y ahora merecen la primera aparición del resucitado Al ver el sepulcro vacío Y oír las palabras del ángel Que les asegura que no está aquí a resucitado Se marchan presurosas Llenas la vez de miedo y de alegría Y enseguida se les aparece el mismo Jesús Ellas venían en busca de un muerto Y ahora lo encuentran vivo La primera palabra que les dirige es Alégrense, no tengan miedo Y les da un encargo Vayan a comunicar a mis hermanos Estas mujeres creyentes son las que primero Pueden dar testimonio de la resurrección de Jesús Y se convierten en mensajeras de la gran noticia Para con los mismos apóstoles Apóstoles de los apóstoles Aunque no les van a hacer mucho caso Los guardias también han visto el sepulcro vacío Su primer sentimiento es el miedo Porque han descuidado la misión que les había encomendado Pero aceptan el soborno que les proponen La corrupción es un mal muy antiguo Y hacen correr la voz De que han robado el cadáver del crucificado No tengan miedo Vayan a decir También nosotros nos sentimos animados por esta palabra Que nos invita ante todo a no perder nunca la esperanza Y además a seguir dando testimonio del resucitado en nuestro mundo Primero fueron aquellas mujeres Y como ellas Cuantas otras a lo largo de la historia de la iglesia Han dado parecido testimonio de Cristo Jesús En la comunidad cristiana En la familia En la escuela En los hospitales En las misiones En tantos campos de la vida social Después de las mujeres Vinieron Pedro y Juan Y los demás apóstoles Y generaciones y generaciones de cristianos A lo largo de dos mil años Y ahora nosotros En medio de un mundo Que sigue prefiriendo la versión del robo O otras igualmente pintorescas Los cristianos recibimos el encargo De anunciar a Cristo resucitado Único salvador de la humanidad Ante tantos que sufren desorientación y desencanto Nosotros nos convertimos en testigos De la vida y de la esperanza Probablemente ante las dificultades Y la apatía de muchos También nosotros necesitamos oír La palabra alentadora Que decía Jesús Aléguense, no tengan miedo Sigan anunciando Nuestro testimonio Será creíble Si está convertido en vida Si se nos nota en la cara Antes que en las palabras La resurrección de Jesús No es solo una noticia Una verdad a creer O un acontecimiento a recordar Es una palabra de vida Que el resucitado nos quiere comunicar A cada uno de nosotros Uno de los momentos privilegiados De nuestro encuentro con Él Es la Eucaristía Cada vez que celebramos Que la celebramos Deberíamos salir Como las mujeres del Evangelio Llenas de la buena noticia Y de la experiencia De comunicación con el Señor Dispuestos a comunicar Con verdadero aire de alegría A nuestra sociedad A nuestra familia A nuestra comunidad religiosa El mensaje de vida Que nos ha encargado El Señor resucitado Las dificultades de la vida Pertenecen a nuestro seguimiento De este Cristo Que llegó a la nueva existencia A través de la pasión Y de la muerte Con Él estamos destinados Todos a la vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete A este canal de YouTube Activa la campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones